¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien y ya tenemos al ganador del torneo de candidatos, Fabiano Caruana, que es el próximo retador de Magnus Carlsen en el campeonato mundial que se celebrará en Londres en el mes de noviembre. Pero ahora falta conocer quiénes son los ganadores del concurso que ha patrocinado el prestigioso sitio de Internet Chats Club. 5 premios de 6 meses de suscripción gratuita en ICC. Les recordamos que los requisitos para haber participado en este concurso eran pues tener una cuenta en el sitio de ICC, también haber descargado el software de juego, no solamente el software para PCs o si lo deseas hubieses también descargado el software para dispositivos móviles en caso de que tuvieses celular o tablet, ambas son válidas. Y el último requisito era estar registrado en este canal de YouTube, Ajedrez de Elite. Y bien amigos, durante todo el torneo varias personas han estado mandándome correos electrónicos con sus predicciones de los resultados de cada ronda. Eso les hacía ganar puntos y los que obtuvieran mayor puntaje son los que se llevarían esos 6 meses de suscripción gratuita. Así que vamos a ver primero todas las personas que me mandaron sus predicciones y a quién están. De todas estas personas pues yo debo elegir las 5 personas que tengan mayor puntaje. Con el primer y segundo lugar no hay problema, pero resulta que hay un inconveniente con el tercer, cuarto y quinto lugar, ya que me estoy dando cuenta que 5 personas tienen un puntaje idéntico de 24 puntos y esto me sorprendió muchísimo ya que me hice la pregunta, Ok, de esas 5 personas con 24 puntos, ¿cómo hago para seleccionar a 3? ¿Qué criterios voy a usar? Así que me comuniqué con el sitio de ICC y ellos me dijeron, Ralph, opinamos que hay que ser generosos ante un resultado tan insólito, así que les vamos a dar acceso a todas esas personas que también obtuvieron 24 puntos. Es decir amigos, que ICC no va a premiar a solamente 5 personas, sino que va a premiar a 7, así que los ganadores de este concurso son todos ellos. Vamos a decir quienes son PPT, Julián Daniel Buso, Luis Ángel Bello Castellanos, Brian Anthony Serrano, José Samir Menko, Kevin Eduardo Rodríguez Ortega y John Edinson Robledo Berrío. Felicidades a todos ustedes, ya tienen 6 meses de suscripción gratuita en el sitio de Internet Chess Club, así que próximamente ya pueden revisar su cuenta porque ya su premio va a estar incorporado. Solamente falta que algunos de ustedes me manden a mi correo electrónico su nickname para así yo comunicarles al sitio de ICC para que ellos les manden su suscripción. Así que muchas gracias a todos ustedes por participar, ha sido de verdad uno de los torneos más interesantes que he visto en este año. Y bueno, próximamente espero traer más concurso para ustedes, pero vamos con calma, quiero descansar, este torneo para mí me ha quitado muchas energías, pero bueno, seguimos adelante y el canal sigue creciendo. Gracias amigos, nos vemos entonces en otro próximo video. Hasta luego. Chau.